contra Gold Souser Bar, para los amantes de Final Fantasy 7 sobre todo Bondalf, este equipo sí que es el tuyo Este es el mío, bueno, es el mío, pero espérate a ver, es que no me despidan de aquí a mañana porque los últimos días en The Challenger Series, Pitos y Flautas, estoy más contigo que con ellos cuente si este equipo fuera mi novia se habría puesto celoso pero porque los buenos padawans o compañeros, estamos aquí hombre, no están ahí pero tú no me das de comer y que nadie mal piense ellos sí, sabes, entonces bueno, en verdad sí me diste de comer, me diste una pizza cuénteme, es verdad eso es así lo he echado de menos, bueno, es recordar mi equipo, mi querido Penguins Mafia no tenemos a Kigel hoy a nuestro low cost coreano, a nuestro top laner vietnamita que vive en Francia estará Aeolux el señor streamer con nosotros hoy haciendo el papel de top lane y Caracal y Caracal ya es más fijo del equipo cuéntenme Caracal es nuestro support ¿y qué ha pasado con Porte? pues no voy a comentar nada pero Caracal lleva jugando con nosotros ya pues un mes joder, cómo estoy vale, vale, vale tanto diablo, tanta leche pero mira ahí está Vans de Brown, Maokai, Kindred por parte de Penguins Mafia no te metas con los juegos de verdad ¿sabes? ¿qué? no te metas con los juegos de verdad ¿qué estás casteando? ¿Lol o Diablo? no tengo más preguntas abogado y respondiendo Nidalee, Zed y Azir por parte del equipo de Gold South Bar ¡je! ¡ay! mira, tenemos aquí el señor Gold South Bar con la cuenta oficial de Twitch en el chat con nosotros hay que animar al equipo obviamente hombre, Wondalf yo creo que los pingüinos se han ganado el corazón de los viewers de de la Dominos sinceramente bueno bueno no no soy imparcial en ese pensamiento no soy objetivo del todo hombre, es lógico por eso que yo creo que generalmente caemos bien a la gente es la opinión que tengo desde iba a decir desde fuera pero no con un pingüino, un pingüino fuera intento lo máximo a menos los jugadores pues tengamos relación con todos sean simpáticos respondan te va a echar el compañero más matado ¿qué pasa? que me han matado, perdón que si te iba a echar como has dicho que quieres llevarte bien con todos no, no, que va, que va le había dicho en broma por lo de que paso más tiempo contigo con ellos pero no, no, no que va vamos allá anoche estuve con él haciendo cosas de trabajo hasta las 6 y media de la mañana como me he hecho después de esto ya lo que faltaba ¿sabes? hombre, nunca se sabe de qué lado coge a cada uno ya, bueno, bueno no, pero de momento de momento tiene pinta de que no Lee Sin para Isken su main champion de toda la vida del señor tendremos una listar para Caracal una listar que después de los nerfeos que recibió en esta última parte bueno antes también recibió nerfeos ya en el cooldown de la cura lo que curaba y todo se nerfeó también la maestría bueno, lo de las heridas graves y tal y ahora lo del ultimate de 70% de reducción de nivel 1 ahora solamente es un 50% bueno, solamente es 50% de mitigación extra de daño sí, no, no pero le metes unos chuscos ahora exacto ya no es tan gratis el nivel 6 es que no es tan gratis es mucho más complicado no sé Buku va a jugar a Leblanco o a jugar Sindra ¿qué opinas? ¿va a jugar Leblanco o va a jugar Sindra? ¿Buku? sí yo creo que va a ser Leblanc ¿contra el real? podría pero es todo lo de siempre te puedes equivocar ¿no? sí, sí pero no hay más la verdad es que bueno, ahí está Leblanc fijada para Buku falta el pick de la top lane para Aeolux ahí va el bicho bueno bueno el revientateclados porque ya no tiene el mejor nombre ese, ¿no? así entre tú y yo sí, sí el bicho es como lo más impactante el revientateclados es una demasiado arma que te encontrarías en el Borderlands las armas con los nombres compuestos y un poquito raros el bicho el bicho es más más contundente tiene más gancho falta Sénesis por coger la calle central seguramente opte por Lissandra o por Lulu opino yo ¿no? que estando abierta Lissandra contra una de Blanc que es skill matchup pero un poquito más defensivo o te la juegas si sacas una Ari o un Yasuo o algo así en plan a saco Paco o qué ¿tú qué cogerías en esta setup que llevan? con ese equipo en este meta yo Lissandra bueno Liss también puede valer sí pues ahí está finalmente Liss fijada para el señor You Got Instruct pues yo no sé si Liss contra Le Blanc es un buen pick pero bueno espero que no se deje limpiar Le Blanc para la cadena no, no se lo cambiará ahora digo yo y luego ahora a ver si se arregla ya con los swaps ahí estamos con Rice Isken que juega a Lissin Buku con con su querida llamada Le Blanc Java con Lucia no no me extraña nada ver esto está Buku hablando con el chat buenos días everyone manmatao hi Marco hi my fans hi mom crowd wake up es un poco troll el amigo Buku go to game focus y Buku dice claro en el TS es igual es un amor de chicos la verdad es que da gusto bueno pues nosotros entramos en los momentos más pausados de la partida en esos tres minutitos Bondalf donde después disfrutaremos de lo que va a ser esta partida de recordemos semifinales semifinales ya de como pasa el tiempo si ay señor señor bueno pues a mí lo que me da miedo de esto con el cañuelo que tengo de Olux es que Olux no es Kegel nos guste o no nos gusta de hecho si no me equivoco Olux tiene diamante 3.48 LP Kegel ronda diamante 1 Challenger según el día entonces o sea el día es capaz de ganar a todos claro tiene el bicho o sea según el día es capaz de lo mejor o de lo peor claro claro generalmente si que está un poquito más arriba pero la verdad es que Kegel está jugando al Tree of Saviors y es nivel 100 y pico como un personaje que existe hace dos días como como que Kegel es fanboy del Tree of Saviors también es que los buenos jugadores hombre él estaba y esto no es broma el rango 1 en EMR en Europa en el Heroes of the Storm el año pasado en verano podemos decir lo que queramos del nivel de skill de Heroes pero era el primero de toda Europa en EMR el 1 así que por fácil que sea todo el mundo podía llegar allí pues él estaba en 1 son detallitos de jugón vaya que se dice si hombre esto a ver no nos agañemos los jugadores en concreto de juegos como el LoL o el StarCraft mira Forgiven que se puso a jugar al CS al Counter Strike al CSGO y llegó en nada a Global Elite si y eso es de ser un jugón de ser un tío que sabe jugar a juegos si si también te digo que competitivo serio de equipo es otro rollo hablo de jugar de tener manos vaya también te digo que desató todos los terrores ah bueno ya menú crack el amigo Forgiven ay tengo ganita de verlo genio y figura y figurín tiene un tipín en el chaval me mola el rollo este de los amigos en Twitch ahora en verdad no sé que utilidad real tiene hombre pero la gente online yo creo no más que otra cosa si pero como siempre es que os tengo por todos lados mira mi lista de amigos ahora mismo no miento tú Juanma Castillo envidia es y es por maníacos por cuántos medios puedo contactar con estas cuatro personas de las cuales la mitad son la misma eh si nunca mejor dicho claro por eso digo que en verdad por un lado por otro siendo yo está guay supongo que para gente que sí que sea más espectador más de un streaming a otro tener más comunidad y tal pues el hoy amigo sí que puede tener una utilidad un poquito más grande siendo yo el único que soy porque te pone supongo que si le das te saldrá qué está haciendo ahora mismo pues no lo sé es que ¿sabes lo que pasa? me ha dejado la interfaz un poco rara esto tengo un montón de amigos recomendados por ejemplo tengo SL Spain que sería yo yo tengo a Lucas Rojo pero paso bastante ¿sabes? tengo SL Spain tengo SL The All que también sería yo tengo SL CSGO que también sería yo eh luego ya más gente ¿no? está India está Charlie está Barbie yo tengo a India en recomendados tengo a India está Barbie también por ahí pero claro es irónico que de los canales que haya me diga que amigos recomendados las cuentas que tú usas toma todas gracias Majo ay señor señor que icono yo he puesto Java de los chinos ese que es el de Flash Wolves no ¿cuál es? no eso es el de la LOL Pro League ah bueno el LPL es el icono de LPL sí sí la mejor la mejor liga cuando no juegan contra otras ligas if you know what I mean sí la más entretenida clan fiesta luego hay gente que se lo toma mal Rarum el pobre también ¿no? ¿no le gusta lo de clan fiesta? a mí sí si en realidad está habiendo acción un poquito sin control pero acción a fin de cuentas a ver yo creo que no sé no sé tenemos Mirror Invade uno van para arriba otro van para abajo y no se van a cruzar en la vida bienvenidos a la lieta del invocador acabo de escuchar mi idiota del invocador desde tú Skype Quentin ¿en serio? te lo juro joder que bueno ¿no? que bueno ¿no? he escuchado en Dolby Surround en dos idiomas a la vez que yo lo tengo en inglés ahí va que lo sigo escuchando te va a tener que mutear Quentin que no me quito el sonido yo de aquí y ya está mejor oyes sincronizado es raro porque si hasta ahora no lo has oído lo veo en inglés y lo escucho en castellano como ponerme a ver no sé a ver ya que se avecinan en Miami a ver a ver a ver no vayamos por ahí porque todos sabemos que las series pese a que huejo satanic y todos los que veo series habitualmente con ellos dicen que no se ven en versión original subtitulado si acaso correcto evidentemente es que nos pusimos a ver Death Note y yo les dije venga va japonés me cayó por decir eso ah yo la vi en japonés la de castellano me decían de verla en español si no en inglés y yo decía ¿qué? en español está en español mira yo no contemplo un anime en español sí sí está en español está en español tienes a Brock y a Skechun como siempre uy espérate que ahí a Buku no la sabe muy bien el intercambio tome a Thunderlord bueno queda ahí la cosa equitativo no pero ha recibido más daño de los minions Buku así que no ha salido del todo tan tan bien como Buku confía mucho en que va a ganar la línea siempre ¿no? siempre no a ver muchas veces sí de hecho ayer me dijo algo que me hizo gracia un poquito soberbia pero también supongo porque en parte puede ¿no? me dijo que le daba radia a ver lo de Challenger Series dice porque a todos esos millenes le reviento en línea si lo dice se ha apurado con verdad sí 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 ojo nivel 2 pues Genesis que se ha ido bueno Genesis es que aquí ha ido Genesis ay Buku llegaba a la pasiva y quería hacerle el jaleo y quedarse quieto pero no 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 se lo ha jugado y lo ha intentado vaya telita macho y casi se va al pozo la cantidad de jaleos que puedes hacer en solo Q moviendo la copia está sí pero aquí no le ha ido demasiado bien es algo que hace mucho pero lo hace muy bien el cabrito lo hace hace cosas muy raras y me aló a ver tienes que sonar a la convincente ahí llegaba el combo llegaba también la jugada de Isken se va por Elmo ay el dash que se da la pared Elmo primera sangre para Isken flasheaba se iba de la torreta primero el segundo el binding lo esquiva perfecto qué bien lo ha hecho Isken sí señor 1-0 para los pingüinos mayores Bondalf y ojito que obviamente de aquí lo fico el combo por parte de Caracal el tiene el prender Genesis puede irse a pozo llega el despellejar está muerto si Java flashea el curar bueno curar de Crazy Rat qué tío curar de Crazy Rat a cambio del destello de Java no sé yo es verdad que le he estado de la línea por completo uy a puntito de pegarle ahí a Genesis donde sea luz la aceradora ¿no? o la acerante es piercing light vaya para los amigos sí la acerante toma pues una de las habilidades más frustrantes del juego es que es la nerfea en el siguiente pack se le quitan bastante rango después del impacto es decir en vez de le quitan rango máximo al rayo vaya el rango del que lo puedes castear es el mismo pero llega menos pero vamos a ver 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 más nerfeos a la causa de Carrix tío a Lucian sí le bajan eso y no recuerdo qué más era pero sí yo es que eso no sé debe ser que juega otro juego a veces o veo otro juego me he dibujado tu sala de Carrix para que haya más opciones además de Lucian que tiene real pues nerfean a Lucian bueno ha vuelto de base Genesis bastante rapidito aunque la ventaja de Minions por parte de Java es brutal de hecho ya van mil de oro arriba a cambio de suerte por la primera sangre que conseguía Isken en la jungla de AIM y ambos también habían gastado todo muy agresivo ese guardia de visión total y muy tempranero creo que la supongo que sea de Elm de Graves de Elmo bueno ahora veremos ¿no? de momento Raiz que ya sabía casi mal Trandel con su escudillo de Doran ahí está tranquilamente farmeando Buku que contra Lux no puede de momento a ver es un Machamp que es más fácil de aguantar que otros a lo mejor está acostumbrado le ponéis algo blandito de delante como lo hemos visto contra el Xedar lo hemos visto también contra Karma contra Zir pues esos matchups es más fácil el all-in aquí la amiga Lux pues tiene Jesús Salud la energía va a la tela ahí estaba el combo que bien Caracal lo que pasa es que estaba solo ¿no? pero se ha llevado el porrazo de Java igualmente no tiene pociones real 10 minions arriba Java pues esto de momento una fase bastante correcta han recortado bien en farmeo los chicos de Golds a observar pues le tiene y el que adelantan formular a Isken a pesar de la primera saga que le ha dado ahí Isken el combo de Caracal pillaban a Genesis llegaba directamente a Aristra bajo torre nivel 4 no es nivel 6 Bondalf mira Java ahora se va a morir Genesis Java se cae pero bueno kill y asistencia el kill de espalda el support a cambio de una kill para el support yo lo compro y toda la experiencia que se va a perder bajo torre también es una buena animalada y pues eso sí 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 por eso digo que es una jabalada de esas que me gusta decir a mí que me meto bajo el torre mato a uno y luego me voy al pozo pero bueno vemos como ya tiene completado el puñal cerrado o una cuchilla cerrada como se llame el objeto este nuevo y camino de hacerse Sayomus y con el poder interesante para Lucia en estos momentos porque a pesar de la tontería que lleva en el minuto 6 de partida tiene 120 de daño frente a los 80 que tiene Real 87 es verdad que Real va con la preferencia bueno si la línea consigue frenarlo un poco que es algo más pasiva y poder farmear a gusto pues debería de irle bien pero si siguen forzando peleas que con Alistar es fácil forzar peleas realmente pues puede tener problema y ojito el bicho aquí como está poniendo en un momento a Xpil bueno ya sabes que cuando Raiz tiene el Telele lo que pasa es que si no bueno iba a decir si no mata si no consigue zonear ¡ay! el azul se lo llevaba y Caracal daba el combo perfecto al flash Genesis cae en principio Buku toma kill para Isken y cambiamos a Eolux llegaba a Xpil puede llegar a pasiva el Telele bonda hace el combo Raiz ¡no! kill para Xpil doble flash coreano ninguno de los dos era necesario pero si se lo ha llevado Xpil finalmente gran ventaja para lo que lleva también es que el Tiamat ha ayudado mucho ahí a la hora de intercambios con la activa que tiene este objeto y vemos como están haciendo roaming tanto Caracal como Isken juntitos de la mano el típico toro y monje que se van por la montaña a buscar al fugitivo y Java como no buscando uno contra uno ahí viene hay el sacrificio dios mío le mete el miedo en el cuerpo que es lo que vale Buku también estaba haciendo roaming con ellos y Java que sabe que bueno ahora tiene que llegar Xenesis es muy de Java meterse a la del contra los dos a ver que pasa hay Xenesis la del gancho no no hay gancho o sea que hay nerfeo a Lucian joder no sé que vamos a tener que jugar al final magos de AD Carry ah Mordekaiser Mordekaiser calla que Javi que lleva tiempo que se juega Mordekaiser no vaya a ser que te escuche hombre no me mordekais se lo digo por la coña no ahí tenemos a Eorux venían a por Xpin miráis que como estaba esperando el salto era bueno la prisión runica otra vez necesita otra más no llega no llega no llega ay el minion no patada flash no no tiene flash pero el salto al war a ver Isken no 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 se están colirando ay le esquivaba a la onda sónica bien 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 también te digo que al final le podía haber beneficiado incluso al pobre uy al pobre al propio Isken porque el binding del compañero Yugot iba bien tirado sí iba muy bien al vuelo no por lo pronto 35 minions arriba ha bajado frente a Crazy Rat Bugu que bueno está manteniendo el farm bien contra Lux a pesar de ser Lux es verdad que no la han llegado a matar madre mía el bicho a ver a Evolux que le vuelve a ganar como antes es que ahora roba vida por eso ahí tenemos a Buku unas cadenas el combo de Lux llega la pasiva las cadenas explotaban la pasiva ni siquiera hacer el jaleo Buku de momento le cura la Q camemos al bol y Nelmo recibe el combo de Caracal el sacrificio de Luce también el flash el último parte de Craves mientras tanto Crazy Rat Java que se vuelve loco y está muerto kill para Crazy Rat y Caracal tú a lo mismo te llevas a Elmo pero va a ser que no o sí o sí y kill para Genesis porque tengo que hablar y mira que he dicho yo lo has intentado ¿eh? ay mira están aquí diveando adiós qué buena esa onda sónica sí y a ver Xpil a Eolux a Eolux no uy Buku Buku como fuerza macho le mola al tío jugar en el filo a la navaja ¿no? sí sí este es de los que le toca cortar el cable de la bomba y cuando le preguntan el rojo o el verde el tío cierra los ojos y lo prohibo que pille a ver este vive al límite abre las cajas de leche por donde no pone abre fácil está muy loco está muy loco este chaval pero bueno a ver eso da lugar a plays bonitas y da lugar a cagadas monumentales finalmente quieren matar a este trante contra todos pero no es tío Wendin y kill para Buku y ya está aparcado toma ya ha tardado 11 minutos esto en la dominos yo no sé si es un nuevo récord ah bueno me lo dijo mi hermano ayer que se caga bastante en Buku porque lo ve jugar contra los demás midlaners y hace el suelo normal y contra la otra y jardea ojo pero es que además a tu hermano o sea yo no sé como se lo plantea pero es en plan de le voy a ganar en dos minutos sí sí básicamente minions have spawned algo así algo así tiene un traumita mi hermano con ese tema y bueno nivel de ventaja para Java frente a Crazy Rat 40 casi minions arriba igualado en kills no debería forzar bueno tenía la mana moon determinada Crazy Rat quizás es un buen momento ahora para pegarse pero es que Lucien tiene a Yomus si te hace un buen combo y no te sale bien con el real y te toca la retirada el sacrificio de para castigarte la espalda te lo vas a llevar sí otro combo de Karaká le tira el prender Crazy Rat va al pozo kill para Java esta vez sí antes lo digo mira 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 el divio loco el sacrificio está atacando Java lo quieren echar no sé si Karaká va a utilizar el pulverizar primero ahora sí que está atacando ahora y está bien viene el flash y toma regalo Java kill para el Niga bueno tres kills para Lucien minuto 12 pues es de las cosas que yo no apuntaría en la libreta de cosas que de verdad me gustaría hacer antes de morir tener un Lucien así de gorrito de buenas a primeras y expil que se viene arriba y viene Elmo y ahí estaba tanqueando pero se puede ir al pozo tránder el flash de Olux se ha metido en la pantalla de Hugo si se hubiera quedado detrás de la torre pero bueno lo ha matado con el daño colateral con ese ultimate Graves no podía escapar así que buena acción verá que está robando aquí el buff azul que cae en manos de Buku pero seguramente sí ahí va uy mi alarma de las 6 y 29 la típica alarma que te pones a las 6 y 29 por 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 porque sí a ver Crazy Rat porque lo ha visto uy mira Isken 1, 2 y 3 en tu cara adiós majo con cara de que le importa y ojito que empiezan aquí el heraldo un heraldo como está la pelea contra contra Olux arriba puede ser muy buena idea para ellos de hecho sí se lo lleva expil bueno Crazy tiene ya la bala de las edades tiene también la gotita y bueno mira por el destello de Olux ni más ni menos Bondalf fácil y sencillo para toda la familia eh sí no te olvides mira Javago busca uno contra uno qué pesado es y el gacheto brazo de Chenesi lanzaba también a Buku llegaba al despellejar bueno ni más ni menos linternazo no creo yo que Olux quiera coger esa linterna así entre tú y yo uy Buku que te ha dado toma pasiva eh ulti pasiva de Leblanc se la va a jugar ahí está loco puff barrera gratis está grilladísimo este chico Bondalf lo siento me lo encontré así te lo juro joder ya llega el otro mira Caracal no mientras tanto escuchamos la magnífica banda sonora de Adlux va quedando Elmo oh Elmo no Isken vaya onda Sonic al Minion el combo de Caracal a ver el cabezazo llega también el flash de Buku y kill para Leblanc cambiamos al boli mira Java dos golpes tres cuatro se han muerto Grisirad toma kill fácil para el de Jaén el pequeño de Carri de Jaén la leyenda como le llaman a algunos el que no tenía reloj el mismo el mismo se llama leyenda no sé si eso cuenta como que alguien te llame leyenda bueno a efectos prácticos sí de una manera literal sí 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 bueno pero realmente por lo pronto por lo pronto partida de momento de cara para Penguin Mafia vemos aquí que está buscando la acción y ahí lo hacía bien el combo la patada perfecto toma Buku otra más ahora regalito para Buku la pasiva que uff tiene destello eh tiene destello destello y nite uy porque no ha hecho el chelixir destello y nite porque no confía en UTR al kill para Crazy Rat o por eso también podía haber sido miráis que onda Sonic al Minion y otra vez cambiamos al boli Java se ve fuerte lo quiere matar el sacrificio el curar está tanqueando la torre el sacrificio no era suficientemente bueno pero Java lo tiene claro lo mata porque hace Crazy Rat eso pues nada kill para Java aunque llegaba Elmo dos niveles de margen la Q que bien Java evitando el combo de la pared Caracal el prendero otro kill para Java llega Genesis el Flares pellejar el curar de Java puede buscar a triple se acerca Isken gache de brazo ulti se mete Isken el ulti deluxe y kill para Isken 3 por 0 en el bolden Java ha sido el caramelillo que todos querían comerse pero al final no lo han conseguido al final todos acabaron comiendo una piedra que no sienta bien jajajajaja hallatela jajajaja jajajaja ay dios mio me ha matado joder no me ha matado mi jefe eh tú eres mi otro jefe de cosas de CL que malo tío jajajaja de vivir al límite ha forzado el curar hasta el último segundo y bueno es que ya tiene la yomus y la cuchilla negra minuto 16 dos objetos con Lucian Quentin los dos objetos core de esta nueva build core Ana así que bueno a Bissal también en manos de de Bucubuf azul que va a caer para él tanqueado por Karakal ojo vale y buena partida de Isken que tampoco lo estamos comentando mucho pero creo que tanto Karakal como Isken están jugando muy bien porque Karakal en línea ha estado lo justo para que Java coja un mínimo de ventaja de hecho vemos como es Java el que se va en el uno contra uno arriba ahora contra el trán del dexpil y aquí viene Bucubuf pero Bucubuf en esta partida no parece tan peligroso es lo que se deja mi hermano cuando juega contra otros voy a intentar robarlo ¡sí! pero no lo robo finalmente Isken el intento era bueno además ha salido de una manera elegante hay que tener en cuenta que era el dragón de aire si no me equivoco sí y el siguiente que sale es del océano ese sí que es bueno ya bueno pero el minuto 17 con el dexpil xpil no te pongas de cara para que te naces sobre Java pues nada otro kill para Java pues ahí está xpil la de AT no sé bueno la de la Jorobao toma combito de Bucu 7-2 Java el de Jaén como decíamos y mientras tanto el bolding del equipo de Cold Souther Bar que quiere conseguir esta torre pero venía Reiss con el TL y le quiere defender pues al final Eurus se puede ir al pozo por la torreta porque no vende la torre se ha ido flash para adentro muerto kill que se va a quedar veremos quién pero va a ser el aunque llegaba Iskia la patada y Kua y kill que se quedaba también en jungla de los pingüinos mayores llega también el daño la onda salida no pero kill para Bucu bueno al final rentable más o menos ha salido ¿no? si no llegamos está a punto de llevarse a uno consigo mismo que yo también opino que hubiera sido mejor dejar la torre y aquí cara a cara que se acaba de engorilar no llega claro que no llega ¿en qué mundo va a llegar? una vaca persiguiendo un hombre musculoso y fornido como Graves no, no no puede ser es Mauricio combinado con un agente de la policía algo así sí algo así Robocop Colmenero ¿no? podríamos decir con un gol uno contra uno aquí el sacrificio dejaba ay si no llega a haber tanto mino se lo hacía fácil ahí lo va a matar pero si no llega a haber tanto mino esa es la build de Lucian saludos y bendiciones es que le están viendo y le da igual él no lo sabe a lo mejor pero yo deduzco que sí ojo ¿dónde va Elmo? pues nada llegaba el combo de Isken Elmo que no, no Elmo que no te salvas de esta macho estás muerto toma ¿qué es el paraisquer? el nuevo jefe sí a ver que está jugando bastante bien con este Lee Sin a mí sí me he dicho que me gusta mucho como jugar Lee Sin también es que el pobre chaval llevaba un poquito de saturación de Gragas está jugando mucho Gragas también últimamente en general sigue siendo un juego igual de efectivo que se cumplió en la cumple vale para Engage para Disengage tiene un buen gankeo a nivel 3 limpia jungla de forma correcta Buku cuando lleva sin volver a base Buku lleva 2300 de oro encima sí porque lleva con el centro avisar y el codice un ratito 2300 de oro encima y Java debe tener también 2000 de oro ¿no? 2300 también sí por eso mira, mira, mira Caracal ha hecho el paseo de doy la vuelta y me auto gankeo el sacrificio era buenísimo kill que se va a llevar Java es legendario 9-2-2 y cambiábamos a Isken con Chen es ir Buku que dice dame el kill compañero pues no para Isken tienes el equipo las cuchillas negras en esta partida bueno hay dos ¿eh? sí, hombre debería ser peor podríamos tener arriba la acción y hacerse otra ¿sabes? que me das tontería tanta cuchilla negra todo se ha dicho pero bueno oh, qué buena la patadita de los bolos Buku salta Buku busca el kill delmo lo conseguí al final el compañero Aeolux doble kill para Ryze el ulti no sé si la pasiva de Blanca ha influenciado en el daño que ha hecho sí, sí, sí 100% porque le ha pegado tres objetivos antes pero Crazy Rat buscaba Caracal y va a ser que no ¿ahora? ¿lo mata? sí toma y espérate Aeolux adiós Aeolux Aeolux y ahí está un Ryze estándar de 0-3 a 3-3 es estándar ¿no? y ahí viene Java llega el crítico activa también el daño del Jomo el rojo Java con el rojo lo mata kill para Java va a tener pesadillas expil con el Lucian de Java qué asco da esta build de Lucian de verdad qué asco da Lucian en general ya pero luego nos quejamos cuando lo nerfea no, pero vamos a ver que lo que da asco no es que Lucian esté bien entre comillas es que el resto no haga nada ya claro son dos debates independientes en mi opinión ¿eh? Elmo Elmo Toma Bianco me está buscando disque en la patada para darse la Java y más o menos lo ha hecho kill para Java otra vez la estaba buscando la estaba buscando en el hueco como cuando Messi coge el balón y busca ahí hacer el caño pues lo mismo parecíais que era ahí ya la SK Telecom de miña Cuentín bueno, sí lo que pasa es que la SK Telecom de miña suele ser en partidas igualadas bueno, aquí hay dos equipos de cinco miembros cada uno se puede decir que a día de hoy sigue siendo igualada Cuentín todo puede pasar tiene que haber un throw de la Verna lo sabes tú igual que yo y más te vale y más te vale que no lo haya lo que te iba a decir o si no marco no, no marco plas plas en el culo a los coaches que se han encargado de hoy yo no estaba adiós toma y a ver en medio Buku para el pozo kill para Lux se ha emocionado está muy rápido Inch Rect ahí para enganchar a Buku con esta lucecita la prisión de luz que tanto tanto nos molesta no tanto como la de Morgana y ojo es el Riz estándar o no es el Riz estándar de 0-3 a 4-3 esto pasa en los Yasuo pero más hardcore de 0-9 a 15-9 ahí pillaban a Crazy Rat toma ya tortazo kill para Java Java que el pobre a medida que pegar rapiña kill sabes hay que decir una cosa que no se comenta tanto que se decía mucho no es que la build de Lucia nueva es contra tanques porque le quita armadura a Maokai cuéntame más porque la armadura se la quitas igual a un Ezreal o a una Bane o al bicho que tengas delante o a una Lux o lo que sea es más porcentualmente le quitas menos porque obviamente tiene menos armadura acumulada pero es que la apetación de armadura base que te da el Yomus que es 20 y se dice pronto la Lux tiene 70 ahora mismo así que 70 menos el 30% se te queda aproximadamente en unos 50 y algo de armadura con la Yomus 20 menos son 30 y pico de armadura pues oye le quitas más de la mitad que no es tontería es que si a los tanques ayuda uy casi se le quita va la telita pero mira Bucu las cadenas otro combo de Caracal Genesis va a caer el primero Rocky para Eorux Spill te puedes salvar pues sí parece que lo va a hacer pero Insrec tú no lo siento amigo hay gente que se salva en la vida y hay gente que no se salva en la vida Bucu mata al final a Ex-Pill y Bucu mata también a Lux no a Eorux le saca la mestía en la cara mirale mirale el Telele el Telele Bondalf Crazy Rat muerto Ace para los pingüinos mayores la verdad es que la partida creo que ha venido condicionada de momento a falta de un throw enorme enormísimo descomunal habría condicionada al gran early game que ha hecho Isken con este Lee Sin invadiendo con su primera sangre contra contra Elmo pero es que después Java ha snuboleado de una forma con este Lucian ha llegado muy pronto a la Joumus muy pronto a la cuchilla negra y en el momento que Lucian tiene estos dos objetos ya ha podido tranquilamente uno contra uno contra el trán del de Ex-Pill que de hecho es que cuenta y fíjate un detalle mira los niveles de todos y mira el nivel de Java si, si, si está claro pero es que Java a ver bueno como ha ido acumulando muertes por la grieta creo que ha matado a todos madre mía ya se ha corrido a Java pues tú Java contra tres se puede hacer el primero vaya que si se lo hace se hace a los tres de hecho pues no kill para Lux con eso no contaba yo eso eran cuatro bondad a los tres si se los podía haber hecho Isken está loquísimo tenemos a Eolux se acerca Buku llega también por ahí un combo de un Headtech a Eolux que mata Riz Standard empieza a 0-3 acaba a 7-3 es la del Riz Standard macho pero bueno 20k arriba para Penguin Mafia deberían cerrar la partida cuanto antes ya tienen con todo el mapa están ya las torres de Nexo y Buku quiere infrar el KDA como si valiera para algo y que fuéramos a hacer una serie de MVPs basadas en el KDA que yo eso lo considero bastante inútil es que es todo tan relativo a ver hay MVPs y MVPs luego hay una jornada de la LCS que a mí yo la recuerdo con mucho cariño mientras Eolux vuelve a matar y se convierte en legendario y Genesis va a morir también por cierto toma otro kill para Buku bondad donde quieras que no tenías el el comentario magnífico jocoso graciosísimo de es que Feiven ha jugado a LeBlanc dos partidas ah vale y por eso tiene que ser MVP ah bueno ya eso lo hemos hablado varias veces es que yo veo que la LCS falta que se adapten al 2016 ¿no? cuando tendrá una chica que se ponga a correr por todo el estadio que exagerado exagerado hombre exagerado Aeolux toma esta vez dice Buku para mí está el objeto este el objeto este nuevo el de fuego el del dash todavía no lo he visto vale pues ese es el más OP de todos si porque si lo haces en modo shotgun vale lo de metes en la boca de uno con un campeón que tenga gap closer como puede ser feed con el salto con la Q por ejemplo que se te pone a melee directamente ah le das todas las cargas no menos la bola que disparas para atrás así a modo de PDT todas las que tiras para adelante es verdad que cada una hace menos daño que la anterior pero es que el efecto shotgun acababa siendo algo así como una hostia de 400 más 60% de tope en total si 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 que es el ultimate de casi cualquier mago vaya es un guantazo que para campeones de boost hace más daño te da más daño eso que lo que te daba anteriormente el deathfire porque no es mi idea está matemáticamente por ahí sacado así que pues habrá que jugarlo ah por eso se juega a Kennen porque le tiras el ultimate en la cara y le cueras entero el otro exacto por ejemplo en Kennen en Fizz en Diana en los magos que se pueden tirar en la boca de alguien si Ratty Isken se lo hará pues si toma toma maestría en tu cara pues solo queda la base de Bondalf base contra triple inhibidor pues hemos visto el día de la noche la partida de una partida la de Penguin Academy que sí que es verdad que estaba siendo dominada pero no tan bestia como esta y han tirado su render los rivales y en esta sin inhibidores y casi sin ganas de vivir con uñas y dientes están aguantando los chicos de Gol South Bar vaya destrozo de Aeolux Genesis que puede palmar no lo hace el ulti de Real llega también Xpil el combo de Alistar aparecía Caracal Xpil que huye de él pasan un poco mira Alistar como va y ese cacheto brazo ha habido ahí un gancho raro ¿no? sí bueno aguanta queda lo mismo que los minions han acabado la partida si no ah Javá está haciendo el naso en el suelo la madre que le parió el de Jaén macho se ha dado cuenta que no puedes que así se muere vaya tela es que es un troll me puede decir la gente que no pero es que es muy troll pero es que lo ha intentado el cabrón no no si me he dado cuenta porque he visto su vida no te creas que ha sido por otra cosa mira Aeolux ah pues no solo uno kill kill y victoria para los pingüinos 47 muertes en 29 minutos Liga China confirma bueno pues ahí ya ha quedado la partida porque la gráfica de daño pues Javá ha quedado segundo ha ganado Aeolux en daño con el bicho cuente Aeolux el bicho el bicho el bicho bueno entonces entramos otra vez en terreno pingüinil no no sé cómo ha quedado la academy me costaría el trabajo y me doy preguntar a mi hermano para ver cómo ha quedado la academy me